Ven, 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 regresa a mí Otro MC no más, hoy no más Andale, y esto es Con Amor para Yanely Tellez Recuerdo el tiempo en que fui muy feliz Cuando a tu lado yo sentía vivir Un lindo sueño se hizo realidad Porque me amabas como yo a ti Oye, niña linda, regresa ya Ven, 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 regresa a mí Extraño tanto que no puedo vivir Ven, 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 regresa a mí Cumbia Nova Y llegó el ritmo y sabor del niño fantástico Sonido a Mago Boyz de Giovanni Vargas Y DJ Peter Recuerdo el tiempo en que fui muy feliz Cuando a tu lado yo sentía vivir Un lindo sueño se hizo realidad Porque me amabas como yo a ti Oye, niña linda, regresa ya Ven, 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 regresa a mí Te extraño tanto que no puedo vivir Ven, 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 regresa a mí Y con sentimiento Publicidades Publicidades Traviesita Allá en New Brunswick Sí, señor Anda Cumbia Nova